Durante la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad del pasado 3 de diciembre, mediante un acto virtual realizado en la Casa Presidencial, fueron presentados los resultados del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad IJEDA 2021. El IJEDA 2021 refleja los esfuerzos y condiciones reales que reúnen las diferentes instituciones de la Administración Central del país, para asegurar los derechos de las personas con discapacidad para disfrutar de los servicios públicos y acciones de las instituciones autónomas y otras entidades. Este proceso de fiscalización que le compete al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de fiscalizar a la institucionalidad pública costarricense en esa oferta de servicios o productos hacia la población con discapacidad es a través de este instrumento de medición que lo hemos realizado. La Universidad de Costa Rica vio reconocidos sus esfuerzos, acciones afirmativas, sus instancias internas y su compromiso institucional con la inclusión y la accesibilidad para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad al recibir un primer lugar en el sector educativo y un segundo lugar en accesibilidad a nivel nacional. En Costa Rica, un 18.2% de la población total del país presenta alguna condición de discapacidad.